Hola a todas y a todos, la gente está loca, solo tienes que ver las noticias de vez en cuando y obtendrás una idea de las cosas locas que somos capaces de hacer en todo el mundo Esta es probablemente también la razón por la escuela de las artes suelen explotar temas oscuros y grotescos y el anime no es la excepción en este aspecto Sin embargo a veces se pasan de la raya, ya sea con la violencia, el sexo, sangre u horror y esos momentos a veces están presentes en algunos famosos animes, los cuales dejan una marca Hoy estaremos dando un vistazo sobre los momentos en el anime en los que una escena en particular se incrusta en nuestro cerebro y deja una cicatriz mental Y esas son 10 escenas que no podrás olvidar nunca Tengo que advertirte que las escenas son un poquito fuertes y obviamente habrá spoilers Aclarado esto, empecemos de una vez La primera selección fue una película que causó bastante polémica cuando se lanzó Mientras que algunas personas la calificaron como un clásico Otros lo vieron como un intento de satisfacer a los fans estúpidos Que no pueden tener el final críptico de la serie de televisión La franquicia Evangelion ciertamente tiene un montón de momentos bastante inquietantes En el sentido de la sangre y tripas en tu cara Pero debido al hecho de que se enfoga el deterioro mental Gradual de los personajes principales en sí En una escena de The End of Evangelion El favorito de todos, Shinji, intenta respetar a Asuka Que por cierto está en coma y sin querer expone su pecho desnudo La cámara enfocó a los alrededores de la sala Tras de una puerta cerrada con llave Unos pequeños jadeos de Shinji que se oyen cada vez más intensos Finalmente vemos la mano de Shinji Cubierta por una estancia bastante pegajosa y blanca Básicamente fijando la imaginación al espectador De lo que realmente pasó en esa escena Hay más en esta escena de lo que parece Sin embargo no había sido interpretado como fanservice en principio A pesar que fue nombrado por muchas personas Como el peor anime de sueño Este anime de terror se las alegra a la perfección para sorprender Pero probablemente no O quizás si fue la intención En la forma en la que se suponía en un principio En la historia tenemos a una hermana y a un hermano Que se afecta con una especie de virus Que los convierte en unos monstruos Y con el fin de evitar que su hermana se convierta en el monstruo El hermano mayor, Utsutsu Debe dejar que la hermana pequeña, Yume Se alimente de su carne O algo parecido Nosotros por supuesto tenemos el privilegio o desgracia De observar este ritual Que no podía estar más llenos de clásicas incinaciones de incesto Debido a que la hermana llora o nichan Y devora su carne lentamente La música de piano feliz que comienza a tocarse en un punto No lo hace menos perdonante y tranquilizante Tampoco lo es el oso de peluche Que poco a poco se empieza a tomar con sangre 8. Sada un poco de agradable y acogedora necrofilia Helsinki Ultimate Incluso para una mujer policía que se volvió vampiro Tiene que revivir su peor trauma de la infancia Puede ser demasiado Esta no fue la primera vez Ni la última escena inquietante De la serie Helsinki Ultimate Pero sin duda alguna Algo que se acerca a la brutalidad y maldad De esta escena de violación Y se queda contigo a través de toda la serie Incluso cuando la terminas Recordarás esta escena para siempre Cuando era pequeña Seras Victoria No solo tuvo que presenciar el asesinato brutal de su padre Sino también la violación de su madre Después de haber sido asesinada Si, eso es más o menos la definición del diccionario De la palabra necrofilia Por si no lo sabías perfectamente 7. El suicidio del profesor Another Este es uno de sus días escolares regulares de la preparatoria Que todos seguramente tuvimos Entre el maestro Mira a los estudiantes cansados y medio dormidos Y luego pues de sacar un osquillo y apuñarse a su propia garganta Se le picando sangre por todas partes En las caras de sus estudiantes horrorizados Bueno, claro Es un día normal si tenemos en cuenta que es Another Aunque la muerte del profesor fue una de las más impactantes en todo el anime Hay que recordar que Another Tiene muertes bastante gráficas Y que realmente te dolen cuando las ves Entre ellas La clásica escena de una chica Que se mata con su propia sombrilla En las escaleras de la escuela Al resbalar O también O intenta matar a la chica ignorada en toda la serie La chica que la intenta asesinar Te viene muriendo ahorcada por unos cables Y así Another Nos deja unas cuantas cicatrices mentales Que difícilmente olvidaremos 6. La transformación de Tetsu Akira Akira es una de las mejores películas de anime de todos los tiempos No hay duda de ello Es una de las obras maestras excepcionales Con efectos visuales impresionantes Y combinada con la gran trama y personajes Que impactaron llegar a mente en su momento Y hasta la fecha lo siguen haciendo La historia es la relación entre el delincuente Y una banda de motociclistas Kaneda y su amigo Tetsu Que tiene un caso grave y complejo de inferioridad Probablemente hayas visto la película Y no hay razón para entrar en detalles Pero el último enfrentamiento entre los dos antiguos amigos Es una de las escenas más icónicas de todo el anime El cuerpo de Tetsu Se empieza a transformar lentamente Mientras que el propio Tetsu Cae en la locura Las imágenes coinciden Con la acumulación emocional perfectamente Que hasta da miedo al pensarlo El resultado en sí Es una escena que lo preocupante No solo es el sentido físico y visual Sino también psicológicamente Ya que estamos hablando de esta película Te quiero recordar que dentro de poco Haré una review de dicha película Así que Te recomiendo estar suscrito a este canal Y activar las notificaciones Para que sepas cuando lo suba 5. Tentáculos criminales Kyushoku Soko Guibert Esta escena no es tan inquietante como las anteriores Es posible que estés en desacuerdo con ello O acuerdo conmigo Pero el punto que quiero hacer aquí Es que lo preocupante No es tanto en sí la propia escena Sino el hecho De que se la arreglo Para generar toda una industria En torno a las niñas siendo violadas Por varios monstruos medios pulpos Por ahora Se ha convertido en toda una parodia Pero la gente parece olvidar Lo loco que fue esto en su momento Inclusive Si te pones a pensar en estos momentos Realmente es bastante perturbador Y enfermizo Lo bueno que esta escena Y de algunas escenas de las niñas No se muestran en ningún momento Dígan al espectador Con la posible misión De imaginar como sucedieron realmente Estas atrocidades 4 El suicidio Hirarashi no Nakukoroni En este pequeño y tranquilo pueblo En la que nada es lo que parece Describen algunas escenas de tortura Que tienen retortijones en el estómago En la que Shion Sonosaki impulsa a Rika Hasta el suicidio Es sin duda alguna Una de las peores Bueno decir la peor La risa de expresiones faciales Que pone Shion Es en serio Una de las cosas más atrasadoras Que he escuchado O visto en un anime Todo en este anime No es lo que parece Realmente es perturbador Desde que empieza Y empieza a descubrir poco a poco La verdad de todo lo que sucede En sí Ya que además de que es de pueblo Existe una especie de asesino En serie Aunque la gente de dicho pueblo Nombra a este ser como su dios Ahí te das cuenta Que las cosas No van a ir para bien En ningún momento 3 Gosh gosh Tokyo Drive 2 Gosh gosh Suena bastante inocente Igual que el sonido Me ve lindo Que juega Antes de haber aprendido Hablar No Bueno Adivinen que No lo es En lo más mínimo Es realmente Una de las escenas Más dolorosas Que haya visto En un anime Lo peor o mejor De esto es el audio En realidad No enseña mucho Esta escena Pero los efectos De sonido Son repugnantes Los cuales te darán Una idea bastante buena De lo que esté pasando Personalmente Te recomiendo Que no veas Esta escena En ninguna circunstancia Y mucho menos Si acabas de comer Ya que sin duda alguna Te revolverá Demasiado El estómago 2 Destino cruel FN Live En un anime Donde la protagonista Es básicamente Una psicópeda Trastornada Y perturbada Es bastante interesante Si te pones a pensar Que el público Y fans de esta serie Terminan odiando más A una pequeña Pantilla de estudiantes De primaria Que a la propia protagonista en sí Aunque sí es cierto Que Lucy tiene más Transfondo Que esos pequeños niños Yo personalmente Soy más fanático De los gatos Pero al ver Esos chicos Dolpear a este Pequeño perrito Hasta la muerte Realmente me tolió En el fondo Esto es también Un ejemplo De una escena Que estás disgustado No solo por las Imágenes brutales Sino también Por la enorme Maldad de los niños Pequeños Lo que es casi Más preocupante De la propia escena Es que ya Que le encuentras Pensando Se lo merecían Cuando los vectores De Lucy Los desviaran Están enterrados Dejando todo el salón Lleno de sangre Vengando así Al pequeño perrito Aunque personalmente Algo que me inquietó más Es que ¿Cómo unos niños Tan pequeños Pueden tener Tanta maldad? Sé que es pura Ciencia ficción Esto Pero realmente Se me hace Bastante interesante Antes del puesto Número 1 Una mención Numerífica Es necesaria Las torturas Tokyogul Sé que meto Demasiado Tokyogul En mis talks Pero en esta Ecosión Es bastante Razonable Lamentablemente Si no conoces Tokyogul Mucho Pensarás Que solo existe Una tortura La de Kaneki El protagonista De esta historia Aunque la verdad Es que Existen 4 torturas Bueno 5 en sí Las cuales Lamentablemente En el anime Son a conocer Pocas de ellas Las más suaves En mi opinión Los 4 desafortunados De vivir Estas torturas Fueron Kaneki Yo soy Susuya Toro Monski Y el doctorador De Kaneki Yamori La primera tortura Que nos muestra Es la de Kaneki De aquí La de Yamori La de Yamori Y de Kaneki Son prácticamente Iguales Porque Yamori Empleó la misma tortura De hecho Hay teorías En esta tortura Que dicen que Yamori Violó a Kaneki En la misma Este último Podría llegar a ser verdad Ya que el autor De esta serie No te va a mostrar Estas escenas En su manga No explícitamente Pero dando a entender Que sucedieron La segura Que se nos va a conocer Es la de Jusou Susuya La tortura De Jusou Duró muchos años A manos De su madre adoptiva En dicha tortura Incluso sufrió Una castración De parte de ella Y por último Toru La más desafortunada O desafortunado En este puesto Toru Es suponerá Que él surgió Desde el inicio De su nacimiento Toru Nació genéticamente Como mujer Pero él se ve Más como un hombre Que una mujer Aunque casi al final De la historia Se ve así Como una mujer Ya no como un hombre Para empezar Su padre Era un abusivo Con su madre Y con ella Con torturas físicas Y psicológicas Así llegó Un punto Donde Toru Perdió el control De su ser Y asesinó A su padre Aunque esto No lo recuerda En un principio Ya que suprimió Este recuerdo En su mente Y para rematar Desafortunadamente Toru Tuvo que sufrir Una segunda tortura A manos De su full psicópata Apodado Torso Esta última tortura Se parece más A la de Kaneki Y la de Gemori En la que también Se cree que fue violada Finalmente En otra pérdida de control Toru Motsuki Termina asesinando Brutalmente A Torso Lamentablemente O afortunadamente Las torturas de Toru Nunca se mostraron En el anime La última de ellas Se dio a entender Aunque nunca En el modo Que se mostró En el manga Pero fue mucho peor Ahora si El puesto número 1 Es para 1 Absolutamente Cualquier escena Boku no Pico Hay suficiente evidencia Para afirmar Que Boku no Pico Encabeza la lista De los animes Más inquietantes Que encontrarás por ahí Al menos En el mercado legal En primer lugar No tiene nada que ver Con el hecho De que cuenta Con temas homosexuales Solo para quitarte Esa duda De la cabeza De una vez por todas Pude haber fácilmente Escogido A Komodo no Jinkan Con una serie recta En términos de orientación sexual Pero Boku no Pico Es más gráfico Y perturbador En este sentido La cual Es una mejor opción Para mostrar En este puesto Número 1 Por supuesto El arte puede manejarse De temas controvertidos E incluso repugnantes Pero aún así Hay límites Para ello Según yo Vas a pensar En el material de origen Para series como Komodo no Jinkan La obra de Vladimir Naboko Lolita Es a menudo nombrada Una de las mejores novelas De todos los tiempos El problema aquí Sin embargo Es que estas dos series De anime Representan todo lo que está mal En la industria japonesa Del anime A menudo Es la fijación Especialmente sexual En personas menores de edad Cívicamente explotados Y disfrazados De dibujos animados Inocentes Si tú lo llamas Moe Loricón O lo que sea Será para la mayoría De la gente Algo normal Simplemente es algo Eufeminismo para Si Lo sé Eres un fan Que nunca quiere admitir eso La pedofilia Y es probablemente Lo más inquietante Al menos para este autor Y para este puesto Número 1 Pero dime ¿Crees que estas escenas Son las más inquietantes De todo el anime? ¿Si crees que me faltó Alguna escena De algún otro anime? Déjamelo saber En la sección de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!